Ah, 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 cuando alguien te deja es el tiempo de llorar Cuando te sientas solo, no estás solo, no eres el único que llorará Cuando mi corazón esté roto, es el tiempo de llorar Cuando ella te quiso, tú sabrás que ella te amó Es tiempo de llorar Amo por la alegría Lloro por la soledad Por ti has hecho de mi corazón un esclavo Y ahora te toco a desvivir Cuando alguien te deja, es el tiempo de llorar Cuando alguien te deja, es el tiempo de llorar Cuando te sientas solo, es el tiempo de llorar Cuando sabes que te quiso Es tiempo de llorar